Yo tengo sed, la sed más grande que alguien ha sentido Y no hay poder que me la falte, ningún licor lo ha conseguido Yo tengo sed, y me la tengo que saciar contigo Tú eres el vino que me gusta, tú eres el vino que yo pido Desvísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que secuestra mi corazón, mi sed de amor no tiene fin Desvísteme, que la verdad que guardas por ahí Moja mi nombre de beber, que estoy con esta sed a punto de morir Para los enamorados ¡Ánimo! Sed, yo tengo sed, la sed más grande que alguien ha sentido Y no hay poder que me la falte, ningún licor lo ha conseguido Desvísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que secuestra mi corazón, mi sed de amor no tiene fin Desvísteme, que la verdad que guardas por ahí Moja mi nombre de beber, que estoy con esta sed a punto de morir Y esa música del recuerdo amigos y amigas Para todos y con ustedes, que bonito bailan